Compitruenos, volvemos con los vídeos de noticias, filtraciones y rumores del mundo de Pokémon En el día de hoy me gustaría hablar sobre Riddler Q, sobre leyendas, ZA, sobre todo lo que pasó hace ya bastante tiempo Pero como hemos estado con los directos y no me lo puedo creer que estoy teniendo un nuevo compitrueno Mientras grabo un vídeo, esto es increíble chicos Lo malo que tiene hacer directos es que me olvido de quitar las alertas Así que nada, vamos a hablar de Riddler Q, vamos a hablar un poquito de todo lo que pasó Y hermanos, vamos a darle caña Pues aquí lo tenemos chicos, este es nuestro amigo Riddler Q, bien conocido por todos nosotros Nuestro supuesto filtrador de confianza en el que muchos han perdido toda esa confianza que le teníamos depositada Porque él ya demostró que tenía conocimientos de los futuros juegos, que tenía conocimientos de lo que hace Game Freak Se estaba especulando si Riddler Q era el hijo de Junichi Masuda, si era Junichi Masuda el mismo el que tenía esta cuenta, etc Pero es verdad que Riddler Q ha cambiado un poco su forma de tuitear Ha cambiado su forma de transmitirnos información Hasta el punto de que nos ha empezado a trolear y a vacilar Que es algo que no le ha sentado muy bien a la gente Al fin y al cabo si tú tienes una cuenta donde supuestamente eres un filtrador Y empiezas a mandar cosas que no son reales por vacilar Puede ser que empiecen a pensar que estás mandando cosas un poco al azar Y al final alguna acertarás y las que no aciertes dices que son broma Y ya está, ¿no? Entonces, bueno, Riddler Q pues ha cometido ese error desde mi punto de vista Creo que sí que es un buen filtrador, creo que sigue teniendo credibilidad Pero espero que se haya dado cuenta de su error, ¿vale? Aquí tenéis uno de los primeros tweets que nos puso Donde nos hablaba de que Ilka estaba trabajando en un nuevo juego El pato se quedaba así como sudoroso, como no puede ser Y el cocodrilo fuera de la imagen que sería el fuecoco Diría, tienes que estarme vacilando, ¿no? Me tienes que estar vacilando, no puede ser verdad Aquí ya nos estaba baiteando con un posible nuevo juego de Ilka Es verdad que él mismo poco después pues dijo, no, Ilka ya estaba fuera de aquí mucho tiempo antes Me parece que lo contesta en otra imagen que veremos más tarde Luego nos puso un tweet, esto es días antes de que se anuncie Leyendas ZA, ¿vale? Esto es bastante antes Donde nos manda un besito Y nos pone una imagen de Pokémon Masters que salen El de Blanco y Negro y N, ¿vale? Es decir, los dos protagonistas o personajes centrales de Pokémon Blanco y Negro Y claro, con todos los rumores que había sobre Pokémon Blanco y Negro Nos puso también un tweet RiddlerQ con los dos dragones El dragón blanco y el dragón negro diciendo Happy New Year RiddlerQ no paró de baitear con cositas de Blanco y Negro Esto es así, o sea, empezó a mandar un montón de mensajes Con cosas de Pokémon Blanco y Pokémon Negro Aquí tenéis, por ejemplo, lo que tuiteó el mismo día, creo que es O el día antes, no estoy seguro de si fue el mismo día o el día antes Que se anunció Pokémon Leyendas ZA Es decir, antes del Nintendo Direct Primero tuiteó esta imagen de aquí Que son cuatro Pokémon todos de Tesellia O Unova en Latam Y son cuatro Pokémon que tienen la habilidad Intimidación Vale, genial, o sea, hasta aquí muy bien Obviamente otra referencia a Unova, a Tesellia Porque obviamente si quieres poner Pokémon con Intimidación Puedes poner otros que no sean solamente de Tesellia Creo que ahí está Q, sigue con su juego de Tesellia, Tesellia y más Tesellia Aquí la gente pues ya empezó a especular Los cuartos son de quinta generación, no sé qué, bla 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 Después tuiteó esto de aquí Donde la gente ya empezó a especular Vale, son los cuatro mismos de antes con Intimidación Luego tenemos a Palafine Y tenemos a Cúrsula, ¿no? Estos tres Pokémon no tienen nada en común A priori Y bueno, pues ya se empezó un poco la especulación Sobre si estaría representando a los tres iniciales Que formarán parte de un nuevo Leyendas en el futuro, ¿no? Que pudieran ser, o del nuevo juego de Pokémon No tenía por qué ser un Leyendas, sino del nuevo juego de Pokémon Pues los tres iniciales Cúrsula podría representar el árbol de Torterra Palafine, el de tipo agua, pues alguno fuerte Como Feraligators, se estaba hablando, etcétera, etcétera Y con Intimidación pues está hablando de Incineroar, ¿no? Tres posibles Pokémon para un nuevo Leyendas Que podría formar parte del futuro, ¿no? Luego se habló por aquí, él dijo Dice, esta no es muy difícil para los veteranos fans de Pokémon Que sean veteranos de verdad Aunque todavía no he visto respuestas correctas, ¿vale? Por aquí hay gente que opinaba Y él les decía, pues lo estás interpretando mal, etcétera, etcétera Y bueno Y dice, esto no es un troll Es algo que será anunciado hoy, ¿vale? Así que esto básicamente es algo que puso justo antes De la noticia de Leyendas Arceos Y, obviamente, más tarde No sé si fue el mismo día o al día siguiente Él dijo, eso es, el mismo día dijo la respuesta a su acertijo Y es que lo que estaba baiteando Era el nombre en clave del nuevo juego de Pokémon O sea, nada que ver con nuevos Pokémon Nada que ver con nuevas formas para esos Pokémon Nada que ver con prácticamente nada que pudiéramos saber nosotros Es decir, nos estaba diciendo Que el nuevo código con el que se conocería el Pokémon Leyendas ZA Es Ikaku Que significa intimidación, ¿vale? Como veis, el nuevo logo de Leyendas ZA Pues es el Ikaku logo Y este Ikaku significa algo así como intimidación en japonés ¿Vale? Por eso nos estaba baiteando con eso ¿Eso quiere decir que Riddler Q tiene información? Por supuesto que quiere decir que la tiene Pero es verdad que no nos estaba baiteando Ni transmitiendo nada muy interesante acerca del nuevo juego que iba a salir Nos están básicamente diciendo Pues el código y poco más Nada que nos fuera a cambiar la vida Todos deseando que fuera algo de Teselia Pero es que él estaba jugando con Teselia Él estaba jugando con poner Pokémon en Teselia Estaba jugando con imágenes de Teselia Etcétera, etcétera Y eso, desde mi punto de vista Fue un feo muy grande al fandom Porque nos generabas unas ilusiones Y unas movidas en la cabeza Que luego al final iban por otro lado completamente diferente La gente empezó a preguntarle ¿Por qué posteaste lo de N y Hilbert? Que sería el protagonista Y dice En la nueva característica de Pokémon Masters Es divertida Es decir, os estaba troleando Me lo estaba pasando bien Estaba poniendo cosas así Para entretenerme con vosotros Nada más No estaba transmitiéndonos ninguna filtración en esos tweets Después le preguntan Estoy preocupado Porque no van a sacar en un año Todavía no vamos a Que lo van a sacar en un año el nuevo juego Y no vamos a tener gameplay Esto es para que lo sepáis Dice Vais a tener que esperar un poquito más Es decir, no esperéis Que vayamos a ver gameplay pronto ¿Vale, chicos? Esto es el 12 de marzo Es decir, hace 12 días No va a haber gameplay pronto De aquí a posiblemente un par de meses Tres meses hasta junio Yo calculo Que no vamos a tener prácticamente Nada nuevo del juego ¿Vale? Esto para que lo sepáis Luego Después le contestan ¿Por qué nos tiseaste? Nos baiteaste tanto con Tesella ¿No? Con Unova ¿Por qué? Y dice Bueno, tisear y trolear Son dos lados de la misma moneda ¿No? Es decir, os estaba troleando O os estaba adelantando Es una dualidad ¿No? Que es la misma Dos caras de la misma moneda Es decir, puedes interpretar Que te estaba vacilando O que de verdad Te estaba mostrando algo del futuro ¿Esto puede querer decir Que de verdad En el fondo Haya algo de Tesella En desarrollo? Yo sinceramente No lo creo Yo creo que Simplemente nos estaba vacilando Creo que la comunidad Se ha enfadado mucho Con Reader Q Debido a esto Y espero que lo corrija De cara al futuro Porque yo Sí que confío en él Confío en que es un buen filtrador Pero creo que Se ha equivocado Simplemente se ha equivocado Y pues eso Debería intentar Corregir este error Más cositas Le preguntan acerca De esta imagen ¿Vale chicos? Le dicen O sea que Ilka No está haciendo nada Para 2024 ¿No? Y dice Ilka ya está fuera Desde hace tiempo Desde tiempo antes ¿No? O sea Ilka ya Desde la cagada Que hizo Con Diamante Brillante Ya Pokémon No confía en ellos Obviamente Tenían una oportunidad Y la cagaron Así que Finito Y dice Entonces no hay un remake De X e Y Con leyendas ¿De qué iba esto? ¿De qué estabas tú hablando aquí? Y lo de siempre Joking Estaba bromeando Con vosotros chicos Es una pena Es una pena Que Reader Q Haya tomado el camino De las bromas ¿No? Del troleo De intentar engañar A la comunidad De baitear Porque Hombre Cuando eres un filtrador Se te presume Cierta honestidad En lo que estás diciendo Porque es lo que he dicho Al principio Puede que acabes Pensando que simplemente Está tirando balas al aire Pum 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 Y si alguna da Genial Y las que no den No es que estaba Estaba vacilando Hombre Lidler Nos has demostrado Con creces Que tienes información No la cagues No la cagues Porque yo quiero Seguir haciendo vídeos De lo que tú tuiteas Y comentando un poco Lo que comentas Pero si empiezas a vacilar Ya no puedo darle La veracidad A sus tweets Que le dábamos En los vídeos Tanto Bueno filtradores Bueno no filtradores Pero como Pachi Que dice noticias Yo Otra gente que comenta Las noticias de Q Como Coffin sonriente Siempre intentamos Comentar Y confiando en él Y ahora ya Pues no tenemos La misma La misma credibilidad Luego También hubo Los tweets Sobre el número 8 Este que puso Y tal Y claro La gente le preguntó Que coño es esto Del 8 O sea Que es lo del 8 Me lo puedes explicar Por favor Y aquí nuestro amigo Dice Si te digo que sería Una A Y una Z Sobrepuestas Te lo creerías Y que es una A Este palito Este palito Este 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 Y este Que sería como la A Y la Z Sería Pues lo que Prácticamente sería El 2 Y por qué En gris Estos Si no se solapan Con el A y la Z Porque estos Más oscuros No tienen ningún tipo De sentido Creo que aquí Rilder Q Dice que Bueno Yo creo que Ha intentado salir Por una tangente Que no Que ni siquiera No sé Yo creo que nadie Se la cree De hecho La gente contestando La gente contestando Claro Lo que sería el match Serían justamente Estas líneas Que marca este tío Diciéndole Hermano Sería esto La barra del Claro Es que no No cuadra No cuadra Bueno Es verdad que No sé Rilder Q Ha patinado Ha patinado Bastante Así que en los próximos vídeos Que hablemos de filtraciones Reales No le voy a dar La veracidad Que le hemos dado Durante toda la historia De Rilder Q Desde hace tiempo Que ya le seguimos Y comentamos sus tweets Ya no le podemos dar Toda la veracidad Podemos decir siempre Puede ser verdad O puede estar de broma Veremos si Con leyendas ZA Conforme empieza A comentar cosas Sus filtraciones Empiezan a tener sentido Otra vez Y se cumplen todas Si vuelve a la senda De la veracidad Pues le tomaremos Totalmente En serio O que en los tweets Ponga Joke Esto es una broma Y ya está Y nos lo diga Estoy vacilando Porque también en su cuenta De twitter Puede hacer lo que le salga De los huevos Eso totalmente cierto Y bueno Hablando de Posibles filtraciones Nos puso Esta información de aquí Donde pues todos los Pokémon míticos De la franquicia O Pokémon Singulares Pues Ha ido poniendo En qué juegos Han ido apareciendo Y nos dice que Diancie Jupa Y Volcanion Aparecerán En Pokémon Leyendas ZA Así que de alguna manera Nos los está confirmando Como que estos Pokémon Los podremos conseguir A partir de este juego Ahora bien Ha puesto unos puntos suspensivos No sé si es que faltan aquí Más Pokémon O algo así Lo veremos Conforme avance el tiempo ¿Vale? Yo ya no quiero Hacer Hacer demasiado grande Lo que Nos está contando RillerQ Porque Bueno Por este vídeo Que está dedicado a él Y a sus trolleos Pues Vosotros ya Ya sabéis un poco Lo que Lo que opino ¿Vale? Dejadme lo que opináis Vosotros en los comentarios Por supuesto Decidme lo que opináis De todo lo que ha pasado De todos esos vídeos Que se habló de esto Y obviamente Era completamente troll Y bueno Pues si queréis Que haga más vídeos De filtraciones O hablando de Este tipo de cosas Pues Los seguiremos Haciendo ¿Vale? Pero obviamente Todo con mucho más Interrogantes Y con mucha menos Credibilidad Este filtrador ¿Vale? Y hasta aquí el vídeo Chicos Espero que os haya molado Así de chill Tranquilito Hablando un poquito Sobre Rilder Q Tengo mucho que traer al canal Tenemos que hablar De los nuevos posibles Starters para leyendas Tenemos que hablar De la traducción a latino Que se ha confirmado Hay un montón de cosas Que os voy a traer Así que bueno Vuelven los vídeos Como siempre Y hermanos Reventad el botón de like Apretad ese botón Como si no vieron mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chao